Comenzamos con un minuto de silencio por una docente que partió, o sea que hubo todo. Hubo el momento de la despedida, los que comienzan, los de los 25 años, fue muy emotivo. Yo además de ser docente soy titiritera, soy payaso de hospital, pero eso lo llevo a las aulas. Entonces la idea era hacer una performance en donde se pudiera contar qué es ser docente, qué sentimos, qué nos pasa frente al aula y qué nos pasa del corazón para adentro cuando volvemos a casa y vivimos nuestras historias. Agradezco enormemente siempre a las heras que me invitan, es un lugar que me tratan de una manera tan especial que me dio mucho placer preparar todo el material y tratar de que los docentes pasaran hoy un momento en donde pudieran sentirse identificados, se vieran en un espejo y se sintieran valorados y reconocidos en una tarea tan noble como es la de educar. En el homenaje, reconociendo no solamente la tarea que el docente de transmitir un contenido, una enseñanza, sino también lo otro, lo humano. Exactamente, como que son dos caras de una misma moneda, un docente humano y comprometido desea que sus alumnos tengan la mejor formación para habilitarlos de la mejor manera en el mundo sin olvidarnos de los sentimientos, de la educación emocional, del estar con el otro y hay algo que a veces dice es cliar, ayudar a que los niños no pasen por las escuelas, sino que existan en las escuelas. No es una carrera, no hay que correr, hay que peregrinar y en este peregrinar encontrarse con un otro con el que sigo caminando, un otro que a veces no vuelvo a ver pero que desde ese momento de encuentro ya forma parte de mi vida para siempre. Decía hacerlo con todo el corazón y tengo como la firme convicción de que lo que se transmite con amor llega con amor al otro. Así que muchas gracias.